Trata de hablar de sobreprecios como en este caso. La realidad que todo lo que se vino hablando durante la mañana con un concejal del Frente para la Victoria, en definitiva, que fueron quienes gobernaron esta ciudad durante la mañana. Bueno, a ver, vamos a ver si logramos recuperar el... ...artistas en escena. Y bueno, la verdad que lo que queremos aclarar es que esto fue... Inmediatamente fueron dadas las explicaciones en la sesión que se llevó a cabo el 5 de abril. Por primera vez creo en la historia de Varadero fue el secretario de Gobierno que está acá conmigo a brindar las explicaciones del caso, porque en realidad lo que hace la oposición es pedir en marzo una cotización. Marzo es un mes totalmente distinto en cuanto a valores, callet, por la cantidad de festivales que tenemos en febrero. Obviamente todos los artistas saben que en febrero pueden cobrar un poco más por una cuestión sencilla. Ya tienen festivales para elegir durante todo el mes, Cosquilla, Chaya, Jesús María, Varadero. Y obviamente si uno pide la misma cotización de febrero y marzo va a ser menor. Pero la realidad es que si tomamos incluso el pedido de cotización que ellos hacen, vemos que en dos de los otros artistas que ellos piden, este municipio ahorró 160.000 pesos, que es la parte que no dicen. Entonces, con respecto a los manceros, puntualmente, el monto que ellos hablan no considera los gastos, y los gastos, por supuesto, son un monto importante, porque el artista te pide de bolsillo lo que quiere cobrar y a eso hay que agregarle el IVA, ingreso bruto, los gastos del representante, los gastos de traslado, que si están en Tucumán, si de vuelta a Tucumán, si están en La Rioja, lo mismo, y genera un monto distinto al que cuando uno llama por teléfono y pregunta, se aclara, porque siempre dicen más gastos, y está claro donde ellos mismos pidieron que eran más gastos. La verdad es que nosotros, en el momento en que hubo una duda de parte de los concejales, bajamos al recinto, en cabeza del Secretario de Gobierno, se presentó absolutamente todo cómo se había llegado a la contratación, esto pasó por contaduría, acá no se manejó un peso en efectivo, que sí ocurría con anterioridad a nuestra llegada, que fue una de las cosas que modificamos este año, porque el año pasado, que fue nuestro primer festival, nos encontrábamos con que los artistas venían y querían cambiar los cheques por ventanilla, así que este año aclaramos, nosotros no vamos a cambiar un solo cheque por ventanilla, todos los pagos, si vos ves el expediente, están las transferencias por CBU, de cuenta a cuenta, o sea que difícilmente se puede hablar con sobreprecio cuando lo que hacemos es cambiar el sistema de pago para transparentarlo. Y te vuelvo a repetir, de 55 artistas encontraron esta cuestión puntual para decir acá hay un sobreprecio, un sobreprecio, que la verdad que no es ningún sobreprecio porque estamos hablando de distintos calles, de distintas jornadas. Y te digo más, Marcos, a mí me extraña que esta noticia surja como un escándalo cuando acá vos estuviste en la puerta, habrás visto que nadie tomó esto con una trascendencia fuera de lo normal, o sea, todos los años Varadero realiza su festival, todos los años es un pedido de informe, lo he hecho yo desde la oposición y ahora, de hecho, este pedido de informe fue aprobado por unanimidad porque lo que queremos es aclarar las cosas, no hay ninguna denuncia, entonces si realmente un concejal, que es un funcionario público, plantea que hay un sobreprecio, que vaya a la justicia y que haga la denuncia, que es lo que corresponde, pues su obligación, es una carga pública. Entonces, la verdad que todo el material que ellos están mostrando es lo que nosotros mismos les proporcionamos, porque acá no hay nada que ocultar, no hay ningún tipo de sobreprecio, y lo que me extraña es que, aclarado el tema, el día 5 de abril, esta noticia llega a los portales y probablemente les haya llegado a ustedes, después de un apriete que yo tuve honestamente con un portal de noticias provincial donde se me pedía una pauta, que la verdad que Varadero no contrata muchas pautas oficiales, salvo las de tipo local. ¿Cómo es eso, Intendenta? Y este señor... Un apriete. Sí, hay un grupo que se llama La Provincia, lo voy a decir claramente, porque la verdad que uno tampoco se puede bancar estos aprietes de parte de los medios, con un señor Mario Yemes, que a mí el 6 de abril me pide la pauta, me dice que quiere recuperar la pauta que durante una década tuvo Varadero, o sea, con la gestión anterior, no con la nuestra. A este señor yo lo conocí porque el municipio tenía una deuda por una pauta que pagamos, como pagamos todas las deudas, pero nunca se la renovamos. Después me manda un mensaje donde me dice, tomo tu falta de respuesta como una negativa, yo no contesté, no me sentía en la obligación, y lo más llamativo, me manda el link que decía Antoni Gevich envuelta en escandaloso sobreprecio. No le di bolilla porque hay de todo acá, pero no es nada. Después me manda una captura de pantalla de lo que él había pagado este señor Mario Yemes, que es del mismo grupo que tuvo problemas de Narváez, ¿se acuerdan cuando le dio una trompada a alguien? Bueno, me parece que es del mismo grupo, yo no los conozco mucho. Ah, sí, sí, sí. Entonces yo le digo, ¿pero vos me estás amenazando? Le puse en el WhatsApp, porque no solamente estás con otra noticia falaz, porque ya había también otra, había puesto un título así, exuberante. Digo, no solamente estás planteando una noticia falaz, sino estás pagando para promocionarla, esto es una amenaza. Entonces me dice, yo el 6 de abril te mandé este mensaje, o sea, me lo repite, y me pone el mensaje pidiéndome de vuelta la pauta, digo, no lo tomes como una amenaza, me pone, porque no fue mi intención. Le digo, ¿y de qué pauta estamos hablando? Como diciendo, yo qué obligación tengo de darte una pauta que... ¿Cuánto pagaban antes? Bueno, y ahí nomás el tipo, con tal caradurez, me dice... Intendente, usted dice que tuvo que pagar la deuda del anterior gobierno que no pagaba esa pauta. ¿De cuánto era la pauta? No, a ver, la pauta, yo no me acuerdo cuánto pagaba el anterior gobierno. Nosotros la cancelamos como cancelamos todas las deudas del municipio, porque las deudas no son de un intendente, son de la municipal. Entonces todo lo que está contabilizado... Bueno, pero entonces ahora yo le digo, ¿de qué pauta estamos hablando? Porque lo que quería era renovarme la pauta. Y con total caradurez me pone 6.500 pesos por mes, los dos medios, que no sé cuál es el otro. Entonces la verdad que a mí me extraña realmente, porque bueno, acá hablando con los chicos de TN, le digo a Marco que ya se encariño con Varadero, digo, qué raro que aparezcan después de un tema que está cerrado, bueno, dice no, porque esto toma novedad en los portales, que esto y aquello, bueno. Bueno, usted lo que dice entonces... Entonces estoy hablando de la misma persona que pagó para promocionar esta noticia. Permíteme, le quiero preguntar a la intendenta, porque, a ver, está bien, al margen del apriete, que usted dice que a lo mejor a partir de ese apriete, que es horrible lo que ha hecho esta gente de ese grupo, digamos, si vos no me pones una pauta, yo hablo mal de vos, sería una cosa así. Quiero ver fechas, por favor, y valores concretos. Es decir, en este caso los manceros, que hacen la denuncia a estos concejales, ¿qué fecha fue que fueron a tocar, si se acuerda usted? ¿Y cuánto paga por el grupo y después cuánto paga los traslados y lo que son los viáticos y demás? Porque evidentemente usted lo considera como dos pagos distintos. Uno es por la parte del show musical y después el traslado al hotel y esas cosas van por otro lado. Que eso sería el sobreprecio, entre comillas, porque no sé qué sobreprecio. Mirá, acá está el contrato, Sergio, mirá. A ver. Mirá, acá está el contrato. Los manceros tocaron acá, ¿cuándo fue? El jueves 16 o el 17 de febrero. Nosotros hicimos una contratación, los manceros no tienen un representante exclusivo, a diferencia de por ahí de otros artistas. Con Abel Pinto siempre se contrata directamente con el representante porque es único. Hay otros grupos que tienen distintas productoras que los representan. En este caso la productora fue Gona Go Producciones SRL y acá el contrato dice que la comuna abonará al representante por la actuación musical la suma de 605 mil pesos en concepto de representación y cachet. O sea, ahí está, o sea, por ahí cuando ellos dicen que tienen un presupuesto de cuatro y pico que es lo que le queda al grupo, a lo cual hay que sumarle el IVA, los ingresos brutos, las ganancias porque te piden que sea líquido y los gastos del representante. Entonces lo que nosotros pagamos fue en concepto de representación y cachet 605 mil pesos y 40 mil pesos en concepto de traslado. La verdad que a mí me gustaría que ustedes hablen con la productora Gona Go para que aclare a ver cómo fueron las cosas porque lo que a mí me surge del expediente y de lo que yo sé que ocurrió dentro de este municipio es que se hizo el contrato, esto lo cargó la Secretaría, porque en realidad en el festival toda la parte de negociación con cada uno de los artistas, imagínate que son 55, yo no tengo una actuación personal, lo trabaja directamente Cultura y lo que surge del expediente es exactamente el registro de compromiso, la carga del compromiso, el pago que hizo yo directamente por una transferencia de CBU a la cuenta de la productora, así que yo la verdad que no veo ningún sobreprecio ni cosas raras, si vos me decís si es caro o barato, y yo puedo decir, sí, puede ser caro, honestamente. Pero ya te digo, ellos toman un tema puntual y cuando en otros artistas ahorra un montón de dinero. Sergio, te sumo esto, una de las objeciones que hacía la oposición era que justamente ante la realidad que hoy tiene Varadero con fábricas que están cerrando, despidos y demás, el gasto, porque se gastó esta tamaña cantidad de plata. Bueno, en realidad depende cómo se vea, primero nosotros conseguimos los recursos para el festival, lo pusimos en el presupuesto en el mes de diciembre, 9.200.000 pesos, gastamos menos porque creo que el gasto total fue de 8.600.000, y depende si vos lo ves como un gasto o una inversión. De eso se recuperó en entradas una buena proporción y otra en sponsor, que todavía no están depositados, porque los sponsors toman el compromiso y lo van depositando durante el año. Y la verdad que nosotros en la cuenta del festival no tenemos un peso adeudado. O sea, lo que nosotros conseguimos como un aporte ordinario, de lo cual podíamos poner en la partida del festival, si vos te fijás cómo está la partida, la partida está perfectamente. Y acá quiero aclarar, en el 2015, por eso a mí la verdad me llama la atención la caradurez. Cuando nosotros asumimos la intendencia, había una pérdida, si se quiere llamar pérdida, porque yo digo también es una inversión. Durante los fines de semana del festival, la cantidad de gente que anda en baradero, yo no te puedo explicar lo que es. Entonces, obviamente moviliza la economía regional, uno puede decir, el municipio pone plata o pierde plata. Pero la verdad que cuando nosotros llegamos en el 2015, había una deuda en las cuentas, digamos, del cuatricentenario y del festival, que fueron las fiestas del 2015, a ver, mirá, acá lo tengo. Marcos, de 5.600.000 pesos, que si eso vos lo llevás con la inflación, son 10 millones y pico de pesos. Pero lo más grave de todo esto es que para pagar esta cuenta se tomó una partida afectada de un jardín maternal. ¿Esto qué es? O sea, 2 millones de pesos que estaban para hacer un jardín maternal se tomaron para pagar la cuenta del festival. Esto es lo realmente que uno puede condenar. Nosotros la verdad que hicimos un festival, pusimos un presupuesto, los concejales lo aprobaron y ahora dicen gastaron mucho. Y gastamos menos de lo que ellos aprobaron que se gaste. Yo estoy hablando ahora en este momento con los manceros y ellos recibieron 400.000 y no 645.000 pesos. Esto me lo dicen directamente los músicos. Bueno. Eso es lo que habrán recibido de bolsillo. Yo te digo que nosotros el depósito se lo hicimos directamente al representante. Claro. Bueno. ¿Eh? Acá le... No, mirá, acá lo tenés a la transferencia. Parece que la productora entonces se quedó con la diferencia. Así que se está armando una historia porque estoy en este momento en contacto con los manceros. Bueno, está bueno. O sea, que la productora... Por eso te digo que me parecería bueno que hagan una entrevista con la productora porque ya te digo, si ellos recibieron 400, pero había un 21 de IVA, un 10% de ganancia, un 3,5 de ingresos brutos, 40.000 pesos de transporte y la productora se lleva un porcentaje porque supuestamente... Sí, sí, pero porque trabaja. ...deberá llevárselo. Intendenta, vamos a seguir averiguando. Pero bueno, a ver, esto no significa... En un rato vamos a volver a tomar contacto, si me permite, porque tenemos que hacer unas pausas y demás. Vamos a seguir averiguando esto y vamos a tomar contacto de nuevo con ustedes porque estamos en directa comunicación con los manceros y ya, bueno, el intermediario aparentemente se habría quedado con el resto. Roxy. Maldito Ronaldo, así lo calificaban... Ahí escuchábamos al intendente Antoni Gevig...